en RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí con ustedes como cada jueves, qué gustazo recibirte, Fernando. Gracias, Ángel, el placer de siempre mío. Oye, ¿de qué platicamos el día de hoy? Mira, muy interesantes todos los recientes acontecimientos, las designaciones que comentábamos ahora antes de entrar al aire, las declaraciones que hacen los actores políticos, pero dabas cuenta hace un rato con una particularmente interesante, Ángel, y que tiene que ver con esta adhesión de los dos senadores perredistas a la bancada de Morena. Y el día de ayer declara Marco Cortés, insisto, tú dabas cuenta hace unos minutos de ello, criticando esta decisión de estas personas, con el argumento de que toda vez que iban en la coalición habían obtenido más votos hacia el pan o con el pan, porque realmente era candidatura común que esté con el PRD, ¿no? Y y de inmediato, Ángel, no puede uno dejar de de regresar a este histórico debate y yo te pregunto a ti, ¿tú por quién votas? ¿Por el partido o por la persona? Y te voy a decir, yo en lo personal privilegio la persona. Yo creo que lo que nos urge en este país son mejores personas en los cargos públicos, más que un partido determinado otro, como que ya después de darle seguimiento durante muchos años a las alternancias, ya se me quitó esa actitud naif de pensar que va a llegar un partido o un movimiento a a solucionar los problemas del país. Necesitamos muchas buenas personas en la toma de decisiones. Entonces, en en mi caso personal, me confieso que voto por la persona. Hay quien vota por el partido, te pongo un ejemplo, mi padre a quien yo adoro, él es prista de hueso coloradísimo y él te dice yo siempre voto prío aunque me caigan gordos, ¿no? Y se respeta también. Yo creo que ni él está mal o yo bien, ni yo bien y el mal. Simplemente son consideraciones distintas. El motivo de la razón del voto de cada persona es válido, ¿no? Pero finalmente a quien se le dan los derechos derivados de obtener un cargo público es al a la persona. Otrora candidato, ahora en este caso senador y senadora de la república, ¿no? Entonces reclamarles uno no sé cuánta cabida tenga. Sería interesante ver qué porcentaje considera al candidato, qué porcentaje considera al partido. Es evidente, es una evidencia que los partidos han venido desencantando a la ciudadanía desde hace muchas décadas, no solo en México, sino en todo en todo el mundo, y probablemente cada vez hay más personas que votan por la persona haciendo uso del lenguaje. Sí. Pero no deja de ser interesante, Ángel, que al final el derecho de decidir a qué bancada perteneces es en este caso de los senadores. Por supuesto. Yo considero que la libertad constitucional política de participar en un partido o negociación política va en los dos sentidos. Implica el que yo pueda participar donde se me pegue la gana, pero implica también el que yo me pueda ir cuando se me pegue la gana. Pero hay quien no. Y ahora se lee mucho y se escucha mucho esos traidores, transfugas, chapulines. Hay gente que no les gusta eso, pero sería interesante ver que no me gustes una cosa, pero que estén haciendo algo ilegal, que no es el caso. Eso es otra, ¿no? O algo indebido. Tampoco, ¿no? Simplemente es una cuestión de valores y principios que siempre aterriza en el terreno de las subjetividades, ¿no? Tienes toda la razón, Fernando. Ahora, ¿de verdad Marco Cortés se siente sorprendido por lo que ocurrió? Digo, él es de Michoacán, los conoce de mucho tiempo porque conoce el escenario político michoacano. Aquí lo dije yo desde hace más de un mes, casi después de las elecciones, ¿qué va a pasar con estos dos huérfanos? Ya se murió el PRD y en Morena seguramente les van a decir, además tienen un gobernador morenista, ni modo que no los haya invitado como efectivamente sucedió todavía, me parece que fue el lunes, los invitó el señor Ramírez Bedoya a Palacio de Gobierno y se sentaron a platicar con él. Y estos reacomodos parlamentarios apenas están empezando, yo que nos faltan ver todavía este otros ajustes de esta naturaleza. Y otro tema que tiene un poco que ver con lo mismo, Ángel, y que es el voto de la magistrada Yanín Otalora el día de ayer en contra del dictamen de distribución de los espacios plurinominales en las cámaras del Congreso Federal, ¿no? Fíjate qué curioso porque ella dice, si bien la ley tiene estos recovecos, ¿no? Estas este lagunas, ¿no? Estos atajos que utilizan los partidos para darle la vuelta a su espíritu, yo considero que el espíritu de la constitución es este, perdón, no obstante que sea la máxima autoridad judicial en materia electoral, pues es una interpretación constitucional que aterriza en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Más bien, si existen estas. Ya no tiene esa facultad. No. Si existen estas lagunas, estos espacios de los que abusan incluso los partidos, pues hay que reformarlos, ¿no? El problema es que pues este el juez es parte, ¿no? O sea, los partidos pues tienen sus legisladores, entonces habría que reformar algo que los partidos probablemente las dirigencias no consideren conveniente realizar porque pues al final hacen estas distribuciones, ¿no? Y hay que decirlo, Fernando, o sea, es muy válido que los partidos que hoy son oposición reclamen este tema de la sobrerepresentación. Lo que me parece francamente curioso es que ellos mismos construyeron esta esta ley y la dejaron este espacio en área gris para poderlo operar de esta forma como lo hicieron el PRI en su momento y el PAN en su momento también. Ahora que no son beneficiados, ahora le piden a Morena que conchudamente también está haciendo lo que hicieron ellos en su momento, pues le piden que no lo haga, pues no lo va a hacer. Claro. Están aprovechando de la misma ley que ellos en su momento cuando fueron gobierno aprobaron. Claro, tú lo dijiste muy claro, cuando me conviene entonces si es la ley, cuando no me conviene es que la ley no acata los principios democráticos, electorales, consagrados en la constitución, pero también esto tiene que ver, Ángel, con esa legislación acelerada, esa, perdón por la expresión diarrea legislativa que hemos acreditado en materia electoral desde prácticamente los años setentas, ochentas, noventas, llevamos décadas y décadas con una ilusión de que cada reforma electoral va a transformar al régimen político mexicano y hay de dulce de chile y manteca y tenemos un pegadero en las normas electorales, a veces contradictorias, a veces poco claras, porque además se hicieron al vapor, se hicieron rápido, se hicieron concertasesionando, en fin, ¿no? Tenemos una legislación muy mal planteada que hoy en estos casos de controversia, pues resulta poco útil para resolver los conflictos políticos. Sí, lamentablemente, pero sí como dices, pues uno como ciudadano a veces de manera inocente piensa que cuando va a haber una nueva reforma electoral, ahora sí la van a dejar chula de bonita, nomás el asunto es que como también mencionaste son jueces y parte y pues no quieren perder los privilegios que han venido consiguiendo. Claro, y en el pasado los pluris eran la gran novedad, hoy los pluris son enemigos sociales y las mayorías este eran muy buenas, hoy las mayorías son mal vistas y el tema de la sobre representación para los partidos, pero apostamos a las coaliciones y a las candidaturas comunes, que es otro tema, hermanos, al final una coalición que no funcionó en lo electoral no tiene ninguna posibilidad en lo parlamentario, ¿no? Y menos discursiva porque en la práctica no se está dando porque además son como el agua y el aceite, tienen principios ideológicos distintos y a lo mejor ese matrimonio por conveniencia que generaron en su momento, yo soy de los que dije, y es más, hay muchas voces al interior de esos mismos partidos que ya no se quisieron meter en broncas, pero no estaban tampoco de acuerdo con este matrimonio por conveniencia y pues ahí están los resultados. Cierto, cierto, Ángel. En fin, pues vamos a ver ahora ya que arranque la nueva legislatura, cómo se van ajustando en el contexto ya del trabajo parlamentario cotidiano, no va a ser bien interesante ver cómo cómo terminan trabajando en las cámaras. Esta gran mayoría de Morena es buena o mala, depende, Ángel, depende cómo se utilice. Sí. Hay quien dice, es que pueden aniquilar al país, pues sí, pero el PRI con esta mayoría también construyó grandes instituciones. Claro. Entonces. Habrá que esperarse, ojalá la usen bien. Vamos a hacer votos porque esto ocurra y bueno, será tan pronto como el próximo domingo cuando empezaremos a ver el trabajo de los legisladores. Fernando Ortiz Proal, siempre es un gusto recibir. Ángel, un placer de verdad estar aquí contigo, que tengas un espléndido jueves, igual que todos nuestros amigos del auditorio. Fernando con ustedes esta mañana siete cincuenta y uno, Soles Serrano trae el reporte vial.